Lectura del libro del Génesis Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente, encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Comenzaron a decirse unos a otros. Vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra y la brea se usaba como mezcla. Entonces dijeron... Vamos, vamos. Construyamos una gran ciudad para nosotros, con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo y dijo... Miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacerle será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera, el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que Él se escogió como heredad. El Señor mira desde el cielo, se fija en todos los hombres. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Desde su morada observa a todos los habitantes de la tierra. Él modeló cada corazón y comprende todas sus acciones. Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad. Evangelio según San Marcos En aquel tiempo, llamando a las gentes junto con sus discípulos, les dijo Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá. Todo el que pierda su vida por causa de mí y por el Evangelio, la hallará. ¿Qué aprovechará al hombre Si ganare todo el mundo Y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Porque si alguno se avergüenza de mí Y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora También el Hijo del Hombre se avergonzará de él Cuando venga en la gloria de su Padre Con sus santos ángeles. Y les decía Os lo aseguro Hay algunos de los aquí presentes Que no morirán Hasta haber visto venir el reino de Dios Con poder.